Ahí está el capitán, aunque hoy no lleva el brazalete Carrasco, recorta Carrasco, puede llegar el cuarto. ¡Carrasco! ¡La chilena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de chilena de Coque! Doblete del madrileño, esa pelota que pudo haber finiquitado Carrasco, pero se entretuvo, quizá porque lo que venía después iba a mejorar todavía la jugada.